Karina Machoco es la flamante conductora de A la Tarde, programa que en los últimos meses ha recibido muchas críticas por los temas que allí se abordan, como por ejemplo la escandalosa pelea de Cintia Fernández con su vecina por la puerta que rompieron los invitados al cumpleaños de 15 de la hija de la mujer. De hecho, es común que Karina Machoco aparezca en los informes que presentan en Bendita TV, emisión en la que Tamara Petinato aseguró que la conductora es una basura de persona y Edi Termida agregó que es lo peor del periodismo. Sin embargo, para APTRA, A la Tarde es uno de los mejores magazine que hay en nuestra televisión por lo que quedó ternado en dicha categoría. Por ese motivo, Machoco abrió su programa del miércoles 21 de junio tarareando la clásica canción de los premios y expresó, nominados al Martín Fierro. ¿Cómo te quedó eso, eh? De esa forma, Karina hizo referencia a la famosa frase que utilizan en los informes de Bendita TV. Con sutileza, la conductora les hizo saber que se entera de lo que se dice de ella, pero que se siente orgullosa del proyecto que encabeza. El descargo de Karina Machoco en lo personal, yo estoy re contra contenta de estar nominada con este programa tan lindo. Y agradezco mucho las repercusiones, porque si bien en APTRA nos han nominado como mejor magazine, agradecemos mucho que siempre toman los dichos de a la tarde, lo que impacta en otros medios, expresó Karina en referencia a la nominación. Para terminar, Karina Machoco se hizo eco de las críticas que reciben ella y su programa. Siempre hay una mención, y a mí eso me enorgullece, aunque después nos peguen un poquito. Nada nos detiene. Nada nos detiene.